Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Ya inicia Noticias al Punto a través de Luna TV, canal cincuenta y tres. Damos paso a Mayi Rodríguez con los titulares. Muchísimas gracias, Esmeralda, y de inmediato con nuestros titulares. Arquidiócesis de Santo Domingo considera que reducción de diputados debe incluir mejores perfiles. Gremios de enfermería anuncian movilizaciones en reclamo de aumento salarial. Enfermeras del Hospital José María Cabral Ibaez y parientes denunciaron la cancelación de al menos 12 enfermeras y una bioanalista, según de forma injustificable. Incautan 23 láminas de cocaínas camuflajeadas en cajas de cartón. Iniciamos ya con el desarrollo de las diferentes informaciones en Noticias al Punto. Director de Junta Municipal, Enma Balaguer, niega que gestione entrega a CONAPE. El director de la Junta Municipal, doña Enma Balaguer de Vallejo, en finca número 6 de Azoa, negó que su administración esté gestionando entregar el centro comunal de allí al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, como se ha publicado en las redes sociales. Ángel Salvador Félix, el rubito, dijo estar sorprendido de la noticia que se ha difundido y se definió con un funcionario honesto que llegó al cargo con la intención de trabajar en beneficio del desarrollo de su comunidad. Yo quiero decir que aquí hay una confusión, una equivocación que han tratado de camuflajeadas. Donde se me acusa de que yo soy parte de las personas que quieren entregar, donar el centro comunal a una institución llamada CONAPE. Yo quiero decirle que yo, ni el ayuntamiento que yo presido hoy somos, ni tenemos la atribución de otorgar títulos de propiedades a nadie. La ley no nos la permite. Con lo que yo quiero hacer de público conocimiento, que yo no he venido aquí a destruir, yo he venido a construir, yo quiero decir que él nunca me pondría de parte de quien quiera venir a sustraer un bien de este pueblo para asuntos que no nos compeste, que no nos convenga a nosotros como comunidad. Arquidiosis de Santo Domingo considera que reducción de diputados debe considerar mejoras. En el subispado de Santo Domingo saludó las propuestas de reforma a la constitución que se impulsan desde el Poder Ejecutivo, al considerar que vienen a aportar soluciones y establecer límites claros, sobre todo en la concerniente a la reelección presidencial. Él ha planteado dos periodos y no más. A nosotros nos parece que es un adelanto, algo muy bueno, algo que sería beneficioso para el país y que ojalá se pudiera concretizar de manera definitiva en la Asamblea. Si hay otras reformas también, se está planteando la disminución de los diputados. Usted sabe que por el índice poblacional hay una cuota de diputados y demás. A veces también más que sí se puede reducir y se debería reducir, pero también mirar cuáles son las condiciones que se necesitan para que una persona pueda aspirar a ser diputado. En otra información, gremios de enfermería anuncian movilizaciones en demanda de aumento salarial. Los gremios de enfermería y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermeras anunciaron un plan de lucha para el 13 de agosto en reclamo de que las autoridades sanitarias cumplan con los acuerdos pactados hace más de tres años. Nuestras reivindicaciones ya el señor presidente y las autoridades la conocen. Aumento salarial, aplicación del tiempo en servicio, los incentivos, que no son más que un completivo a nuestro salario. Porque si las autoridades se percataran, bueno, pues si le colocamos los incentivos, pues es un balde de agua fresca. A las autoridades no cumplir con nuestras peticiones, no nos dejan más alternativas que salir a la calle de nuevo a la lucha, donde estaremos realizando piquete en toda la región norte a partir de esta semana que viene. Y las enfermeras, y los enfermeros, nosotros también somos parte del sector salud. Nosotros laboramos y nosotros tenemos una familia. Entonces nosotros esperamos que lo prometido en el día de la reunión hoy se haga realidad o de lo contrario nosotros nos veremos obligados a buscarlo de la manera que ya sabemos. Siguiendo con ese mismo tema, enfermeras del hospital Cabral Ibaez en Santiago denunciaron que han sido canceladas unas 12 enfermeras y un vionalista, supuestamente de manera injustificada. El atropello, el maltrato que se le ha hecho a las compañeras de enfermería del Cabral Ibaez, docentes y personas que trabajan para darle un buen servicio de salud al paciente y que hoy en día la han cancelado, no le han pagado el mes de julio, pero de una manera atropellante. Nosotros queremos, como personal de salud, que las autoridades competentes revisen y que el señor presidente tome carta en el asunto. El Colegio Médico Dominicano dice que la historia del médico muerto en Santiago no está bien contada. El Colegio Médico Dominicano considera que la historia relacionada con la muerte del médico pediatra Enrique Antonio Espinal Castillo no está bien contada, por lo que solicita a las autoridades llevar a cabo una investigación exhaustiva al respecto. El vicepresidente del gremio, Justo Nicacio, sostuvo que según informaron los familiares del OXISO, éste llevaba consigo una fuerte suma de dinero, lo cual no ha sido encontrada, por lo que pide no descartar el motivo de robo en este crimen. Esa historia yo creo que no está bien contada. Nosotros queremos que haya una investigación profunda, técnica, profesional, tanto con el cadáver y el reporte de anatomía patológica, como el sistema investigativo de la Policía Nacional sobre el interrogatorio, porque no nos complace para nada la supuesta causa, ya que el cadáver apareció maniatado, con signos de violencia, con heridas penetrantes de almas blancas, y esto no es una simple riña entre una pareja, porque hay más, hay dos personas detenidas. O sea que esa historia de que fue un problema de conflicto sexual, nos parece que no está bien contada. Esperamos ya un informe oficial del sistema investigativo de la República Dominicana, que es el que tiene las últimas palabras, conjuntamente con patología, ven y nacido, porque los cadáveres hablan y dicen cómo murió y qué tiempo tiene de muerto, y cuáles fueron las lesiones que les produjo la muerte. El informe que tenemos de parte de los familiares es que él andaba con un dinero que no aparece. Una fuerte suma de dinero. O sea que no se puede descartar rápidamente el motivo de robo, es una posible causa. Ok. Los familiares dicen que él andaba con dinero. ¿Era casado el médico en el caso? ¿Tenía hijos o esposa? Era casado, tenía sus hijos. Una lamentable muerte, violenta. Estamos lamentándonos, solicitamos y queremos y creemos, porque creemos en el sistema investigativo de la República Dominicana, que al final de cuentas saldrá a la luz pública la verdadera causa. Creemos que el problema de una relación de pareja no es lo que uno espera, porque hay más de uno involucrado. No fue entre dos. Hay tres muertos y dos personas más. En este mismo tema sigue investigación el militar involucrado en la muerte del médico Enrique Espinal Castillo, de 48 años de edad, quien fue encontrado muerto ayer lunes con signos de violencia en Matorrales de Palenque, San Cristóbal, tras haber sido reportado como desaparecido por parientes desde la ciudad de Santiago desde el pasado 30 de julio. Con relación a la muerte de ese prestigioso médico, el vice Antonio Espinal, la Policía Nacional está en proceso de investigación. Hay una persona detenida para fines de investigación, esperando los resultados de Inacid para determinar la causa de la muerte y así como el tiempo que tenía de fallecido. ¿Quién es que está detenido? Hay una persona detenida que está para fines de investigación. La Policía Nacional está investigando. A su debido momento nosotros le daremos respuesta. Momento de irnos a comerciales. Regresamos en breve con más información en Noticias al Punto.